¿Qué es la corrupción? Bueno, se habla de la corrupción. Pareciera que los mexicanos inventamos y patentamos la corrupción y están totalmente equivocados. En este asunto, por ejemplo, donde hay bandas de delincuentes del crimen organizado muy poderosas, pues claro que llegan a corromper, amenazar autoridades. Y hay quienes, pues ante el peligro de perder la vida o de su familia, pues caen en la tentación de la corrupción. En la operación para atrapar a El Chapo, se nota que todos los que intervinieron estaban totalmente limpios y ajenos a cualquier acto de corrupción, porque nadie le dio el pitazo. Como otras veces seguramente estuvieron a punto de capturarlo y no faltó quien le dijera aguas, Chapo, porque ya están cerca. Se habla de la corrupción y vienen, por ejemplo, funcionarios de Estados Unidos a decirnos que hay que bajar la corrupción para que pueda funcionar los operativos contra el AMPA. Pero no pasan por alto que la corrupción empieza de aquel lado. Imagínense cuánta gente, cuántos gobiernos, cuántas policías están compradas desde que estaba la droga de Colombia. ¿Para qué entró? Todo está... Bueno, finalmente llega a las puertas de Estados Unidos. Bueno, los corruptos mexicanos ya llevaron la droga a Estados Unidos. Bueno, se la dejaron en la puerta. Ahora, ¿quién la mete? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la mete? Ellos. ¿Quién la distribuye? Y son miles los que venden la droga en el vecino país, que es el consumidor número uno. Entonces, la corrupción allá es, porque además es el mayor centro de consumo. Todas las cantidades enormes que se pagan, vienen de allá. Así es. ¿Verdad? Así es. Don Enrique, tiene usted razón. Mire, decía a un político aquí, no hay general que aguante un cañonazo de 50 mil pesos. En ese entonces, 50 mil pesos oro. Yo quisiera hacer rápidamente un segundo de historia. La corrupción, corrupción como la conocemos, nos llega de la España con el quinto al rey. No hay antecedentes de corrupción con los mexicas, con los nahuas, con los sinaloas, con los apaches. Como tal, no hay una corrupción. Pero cuando llega lo del quinto al rey, pues la gente dice, hay que mandarle la quinta parte al rey. Bueno, ¿por qué de mi quinta parte? Entonces, empieza ese sentido de la corrupción. Antes, incluso teníamos una especie de profeco con los aztecas, donde cuidaban que los precios de los mercados no fueran exagerados. Nos vamos a la parte de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con Rápido y Furioso? Es increíble que ellos se justifiquen diciendo es que para que sepamos a dónde van las armas, ahí les van no sé cuántos miles de armas y síganse matando a ustedes. Oye, qué detalle de tu parte, ¿no? Muchas gracias. ¿Y por qué no para investigar nosotros la droga? Pues les mandamos unas 500 toneladas para que veamos a dónde van a parar, ¿no? De cocaína y se las pedimos allá a los cárteres de Colombia. Es solamente por investigación. Y se les olvida, aparte de Rápido y Furioso, que todavía está eso. No lo han podido responder. Cuando se hace famoso Giuliani, que no tenía nada de conocimiento al respecto, que nos cobra 4 millones de dólares a Marcelo Ebrard por una tontería que se lo pudieron haber hecho los policías en México, tenía un jefe de policía que se llama William Brayton, que había sido jefe de policía en Boston y que arregla el problema de inseguridad en Boston. Pasa la historia porque él aplica lo que se denominaba Ventanas Rotas, que nace en el 62, después se llama Cero Tolerancia, y se aplica en Nueva York y se disminuye al 50% la delincuencia. Sí, pero dice Brayton, espérate, no les has dicho la verdad completa. Nos tardamos 10 años y como cientos de millones de dólares en demandas porque la cero tolerancia se convirtió en intolerancia. De esto habla magistralmente el doctor Raúl Plasencia Villanueva, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué cree? Este superpolicía lo contratan en México, perdón, en Los Ángeles, como jefe de la policía de Los Ángeles, por 250 mil dólares anuales, muchísimo menos que lo que vino a cobrar de 4 millones de dólares por dos meses o tres, una visitita de Giuliani que nos vino a engañar y que Marcelo Ebrard quiso creerle, ¿verdad? Pues lo meten al frescobote, a William Brayton, el incorruptible, por algunas irregularidades en las compras de equipo. Entonces, ¿por qué no le echan también toda la publicidad a su superhéroe? Pareciera que todo es de este lado, justificadamente usted lo dice, pero también hay otro problema, don Enrique. En 1987, el doctor Ruiz Rodríguez Manzanera y un poquito después saca unos números en donde México, en ese entonces éramos un país únicamente de paso de la droga, donde México dice, somos más bien tomadores. ¿Por qué? Porque el Seguro Social había perdido algo así como 270 mil millones de pesos, en los divorcios estaba inmiscuido el alcohol, el 80% de casos, y abusos, etcétera, el alcohol, el alcohol. Pero las transnacionales invertían dinero para que nosotros nos fijáramos en la droga, de manera tal que estaba la gente tomándose su cerveza y decía, híjole, qué mala onda a esos de las drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque seguían vendiendo en cantidades industriales el alcohol. Ahora, ¿cuándo se empieza a tener un problema de consumo de drogas, de las drogas duras, o de las drogas más fuertes, como el éxtasis, pelo de ángel, cocaína, las famosas tachas? Porque nuestros muchachos lo que hacían era fumar, emborracharse, y en el peor de los casos, fumarse un churro de marihuana. Así era como, yo me acuerdo cuando yo era chico, me decía mi papá, no le hables a este, porque fuma, pero no fuma marihuana, porque fuma un cigarro. ¿Qué pasa? Que se endurecen las fronteras, pero las endurecen ellos a como mejor les conviene. Entonces, no pasa aparentemente la droga, porque usted dice, ¿cómo hay un mercado de 300 millones de personas? ¿Cómo está pasando? O sea, algo están haciendo, o la están fabricando allá, o ellos la están dejando entrar. Al endurecer la frontera, fácilmente, lo que le dicen, ahora no te voy a pagar con dinero, te voy a pagar con droga. ¿Qué hago con ella? No lo sé. ¿Y qué hacen los narcotraficantes? ¿O qué hacen ese tipo de delincuentes? Pues la venden, inician a los chamacos, y ese es nuestro problema. Pero como hay una falta de unión, hay una falta de educación, y hay una falta de prevención del delito, es como caen nuestros jóvenes. Y yo, señor Don Enrique, yo la verdad creo que este gobierno le ha apostado a la prevención, este gobierno federal, pienso que le ha apostado a la prevención, creo que debemos de colaborar, y ustedes, don Enrique, que son la gente que tienen la forma de comunicar, creo que son los idóneos para poder hacer esto. O sea, ahí se habla de una campaña contra el consumo, pero ahí tenemos que intervenir todos, empezando desde el padre de familias. Usted dígame, como un joven ya toma droga, quién le da para comprar la droga, como le hace, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad nacional. Así es. Quitar eso. Pues, lo del Chapo es un truco de la policía, de ninguna manera marca el final del crimen organizado, ni del narcotráfico, como tampoco se acabó en Estados Unidos, como tampoco se acabó en Italia. Hace dos meses atraparon a un capo que tiene 92 años de edad, fíjese cuántos años lo anduvieron persiguiendo hasta que hoy va a morir en la cárcel. Pues, maestro Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, muchas gracias por su presencia. A usted, señor, y para mí, como siempre lo he dicho, es un honor poder platicar con usted. Gracias, señor, muy amable. Amigos, nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!